... Fondos Buitres, un nuevo canje, se lo vamos a preguntar al economista Carlos Melconian y también la defensa del modelo, va a estar con nosotros Luis de Lía, ya está en nuestros estudios y después el cristinismo sin plan B, el análisis de Sergio Beresteyn y además el peronismo no kirchnerista está buscando su unidad, van a estar Eduardo Amadeo y Pepe Scioli, finalmente, Chutes, Basura y Política, todas las contestaciones con Cristian Ritondo. Hola, ¿cómo les va? Otra edición de 14 días, el viernes que viene, viernes 7, el 7 de, faltan poquitos días para que se sepa cómo va a ser la aplicación de la ley de medios, el juez que debe determinar si es constitucional o no el artículo 161 de desinversión, difícilmente tuvo una decisión en estos días, con lo cual caería la cautelar que impide aplicar ese artículo y el artículo 41, pero no hay que olvidar que la Cámara, lo Civil y Comercial Federal, debe determinar sobre una nueva cautelar que puso el Grupo Clarín para extenderla en el tiempo, sin embargo, antes esa Cámara debe resolver quiénes son los integrantes que van a tomar esa decisión. Muy complejo el panorama judicial, pocos días para que se efectivice la caída de la cautelar, un gobierno que da por sentado que a partir del lunes se va a aplicar íntegramente la ley, un Grupo Clarín que apostó a una nueva cautelar, que recibió el apoyo de la poderosa Asociación Empresaria Argentina y que convocó una reunión de la CIP aquí el viernes que viene. Hay sectores del gobierno que están preparando un festival o festejo para el domingo que viene, este es el cuadro para una decisión fundamental para la Argentina. Vamos a charlar en un ratito con Carlos Melconian, qué es lo que está pasando en torno a la deuda argentina, tras la decisión de una Cámara de Nueva York de no aplicar un fallo terrible por parte del juez Griesa, que consistía en pagarle todo y al contado a los fondos buitres. Se extendió el plazo para la Argentina hasta el 27 de febrero, esto va a significar que se reabre el canje. El gobierno lo insinuó a través de sus abogados, pero nadie en el Congreso del Oficialismo tiene una instrucción para llevar ese proyecto adelante. Hay quienes dicen que esperan más señales de la justicia de Nueva York. En el gobierno hay dos líneas bien definidas, aquella que insiste en seguir como hasta ahora y aquellos que dicen que abrir el canje, aunque los hold-down no aceptaran, sería una buena señal. Un tercer punto para comentar, el peronismo no cae, está buscando una expresión unificada en el país, hubo reuniones acá en la capital, también en Mendoza, hasta dónde podrá avanzar, tendrán candidato propio, miran a Scioli, miran a Masa, pero creen que están avanzando. Gracias.